Hola que tal amigos, soy Julián de Trainology y bienvenidos a este nuevo video de tácticas defensivas y en este video vamos a ver como defender una Jade Lizard Antes de comenzar te invito a suscribirte al canal, darle like, compartir este contenido y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando sale nuevo contenido en este canal Adicionalmente te dejo nuestro link en la descripción de este video donde puedes revisar los diferentes planes o membresías que tenemos en donde estamos ofreciendo un acompañamiento y alertas de trading de opciones e inversiones swing y a largo plazo Para revisar el tema de la defensa de una Jade Lizard voy a tomar con ejemplo este ETF ARCQ en donde primero les voy a explicar cómo sería una Jade Lizard rápidamente para los que de pronto no la conocen Una Jade Lizard es una estrategia neutral alcista que me permite crear una posición sin riesgo hacia arriba pero con cierta protección hacia el lado de abajo La Jade Lizard se arma de manera muy sencilla, solamente es vender una spread de call de un dólar de ancho en donde yo pueda capturar al menos 30 centavos, capturando 32 está muy bien y me tengo que buscar una put, una short put que al menos me cubra el restante para llegar a un dólar es decir, puede ser esta de 70 o esta de 90 Cualquiera de estas dos estaría bien para crear una Jade Lizard Vámonos con la de 90 De esta manera yo estoy capturando un dólar 30 de crédito con este spread y esta short put y como el ancho que tengo en este spread de call es de un dólar puesto me queda un remanente de 30 centavos lo cual es lo que me crea el gráfico de la Jade Lizard Mientras esté dentro de mi put y mi venta del spread pues voy a obtener la máxima ganancia que van a ser estos 130 dólares pero si se me sale hacia arriba voy a tener el remanente como ganancia que en este caso sería estos 30 centavos por eso yo hacia arriba no tengo ningún tipo de riesgo siempre voy a ganar 30 dólares a la expiración el riesgo de esta posición es obviamente hacia abajo porque no tengo protección alguna si alguien fuese a vender una Naked Put solamente esta Naked Put de acá pues estaría recibiendo 0.90 sería su máxima ganancia, 90 dólares en este caso al yo vender este spread pues estoy capturando un poco más por eso mi ganancia sube a 130 dólares ese es el objetivo y adicionalmente el Delta lo reduzco poco ahora mientras se mantenga en el rango pues funciona como un Strangle o como una Naked Put me llevo la totalidad ahí no hay ningún problema ahí no hay que defender nada si se va hacia arriba tampoco hay que hacer nada porque simplemente puede dejar expirar o se puede dejar llegar a la expiración lo más que se pueda y se cierra toda la posición o en algún punto cuando esté muy cerca a la máxima ganancia que sería en este caso 36 dólares pues cierra la posición completamente el problema se da cuando el precio se viene abajo que sea el mismo caso la Naked Put en este caso la defensa es muy simple si el precio está por acá en 75 o más abajo pues este spread está casi en su máxima ganancia recuerden que este lo vendimos por 30 centavos más o menos estaría ganando 30 dólares él no va a ganar más de eso entonces mi defensa sería cerrar el spread en máxima ganancia y me quedo con la Naked Put a la Naked Put lo que le hago es un roll a la siguiente expiración y tú ya sabes cómo defender una Naked Put porque ya te lo expliqué en el video anterior simplemente le vas dando roll y te la vas llevando y te la vas llevando hacia en el tiempo en el tiempo adelante en el tiempo hasta que algún día pueda salir ganador de esa posición si es de otra forma esta es mi posición original perdón esta 84, 85 sería mi posición original y supongamos que el precio se viene abajo por acá en 75, 70 lo otro que puedo hacer yo es mover mi spread completamente al mismo strike donde tengo yo la venta de la Put ahí me daría un poco más de crédito no suele ser mucho pero pueden ser otros 30, 40 dólares más y me quedaría convertido prácticamente en una Big Lizard una Big Lizard es lo mismo que la Jay Lizard solo que las ventas comparten el mismo strike que es lo mismo que tengo aquí aquí tengo la Put y tengo la Cola en el mismo strike de esa manera pues le doy esos 40 dólares 40 centavos me dan un poco de respiro o de crédito hacia el lado de abajo no ayuda mucho pero algo es algo si tú la cierras te llevas 30 dólares de ganancia y te quedas con la Put si tú la mueves te lleva los 30 dólares que tienes de ganancia vendes por 30 o 40 más si el precio sigue bajando te puedes llevar esos 30 adicionales y sigues defendiendo la Put solita haciéndole un rol a los siguientes vencimientos es muy simple defender la Jay Lizard siempre y cuando yo mantenga el concepto de que yo hacia arriba no tengo riesgo es decir si yo desbarato la Jay Lizard le quito la protección por ejemplo en este caso la convierto en un stradol pues obviamente ahí sí tengo problemas porque si el precio sube se recupera voy a tener líos pero no es la idea mantengan siempre la posición tal cual como comenzar espero les haya servido este video para que puedan defender sus Jay Lizards que viene siendo una estrategia bastante buena y muy similar a la Naked Put con cierta versatilidad adicional y reducción de Delta que lo hace más interesante eso es todo muchas gracias nos vemos en un próximo video nos vemos en un próximo video CC por Antarctica Films Argentina